Son 500 euros a la noche, all inclusive. ¿Qué? ¿Tú? Sí. Soy Rita Laya Sainz. Ah, ¿no? El, el, escúcheme, el check-in es a las 3 de la tarde. El check-out al mediodía son 500 euros a la noche, all inclusive. ¿Qué? ¿Tú? Sí. Perfecto. A las 3 vengo. Una condición, no enamorados. Entendido. Pero, los doctores no me han dicho nada para no darme falsas esperanzas. No, Jimmy, escúcheme. Que te recuperes depende de ti y tu voluntad. Tienes que mandarle empeño. ¿Empeño en qué? En, enfrentar la vida, salir adelante. Tienes mucho por qué vivir. Ay, lo grabó todo. Está infeliz. Esto es desgraciada. Maldita, ¿por qué te...? Señor Diego, Andrés no sabía que estaba aquí, pero perdón. Con pormisito. El hombre protector. ¿A quién te hace acordar? A mi papá. Él... Él me engreía. Me daba todo lo que yo le pedía. Era la niña de sus ojos, pero... Pero él tenía que aprobar todo lo que tenía que hacer. Claro, el paternalismo que cuida, pero anula y controla. Ve le pedía. graphical, el salir árabesita. Es nadie que me digan. Esастьupracía. Gracias por ver el video.